¿Beneficios de los manuales de puestos? ¿Para qué los queremos? Para que todos en la empresa se vean qué es lo que tienen que hacer de forma clara y escrita, es fundamental. Dejar por escrito muy claro las responsabilidades, funciones y estándares, seguir por cada colaborador. Para cada colaborador, con todo detalle, no omitas nada. Entre más claro y preciso, mejor. No es un documento legal, no tiene nada que ver con el contrato, es bien importante. El contrato legal es otro y laboral. Se debe revisar el manual de puestos una vez que se redacta el documento, más o menos cada tres veces al año, revisarlo con los colaboradores. Se revisa en la junta de retroalimentación, que la vamos a ver hoy. Es un documento dinámico, va cambiando de acuerdo a las funciones y responsabilidades que se asignan a los colaboradores. Se utiliza también el proceso de selección de personal. Es una herramienta fundamental. No solo te va a llevar, te va a servir para tú tener claridad qué hace cada quien, que cada quien tenga claridad qué es lo que tiene que hacer, y además te va a servir para cuando reclutes muchísimo. Este formato ha sido el resultado de trabajar con miles de pequeñas y medianas empresas y irlo mejorando cada vez en los últimos 30 años. Viene la metodología INIC, que nosotros trajimos hace 12 años a México y a Latinoamérica. Lo primero que va a ser el resultado es estar esperado. Y se pone tal cual. Ayudar a conseguir la visión estratégica de la empresa, apoyando en la generación y retención de clientes a largo plazo, y luego ya pone lo que haga cada puesto. ¿Por qué ponemos esto al principio? La visión estratégica, como les comenté, es un documento que se tiene que hacer, es la donde quiere estar la empresa 5 años, porque entonces empiezas a amarrar todo. Empiezas a tener estas piezas que tienen un sentido. Oye, hay una visión estratégica que me la comunican constantemente, entonces en mi manual de puesto lo primero que viene es, yo tengo como colaborador a ayudar, tengo que ayudar a llegar a esa misión, a cualquiera que haya definido el dueño. Y luego ya aquí pones el resultado del puesto. Puede ser lo que, muy coloquialmente, si es una persona de cuentas por cobrar, pues dando seguimiento a las cuentas por cobrar, para que tengamos un flujo sano en la empresa, continuamente. Cualquiera que sea el puesto. Le ponen ahí un resultado esperado. Gracias.